Parse, ¿usted no le ha visto el pelo a mi gato, vecina? ¿Usted no le ha visto el pelo a mi gato? No, yo creo que es que ese gato tiene reuniones secretas en la peluquería y que lo reciben allá diciéndole Amiga, amiga, ven, te hago tu queratina, amiga Ay, Dios mío, es que yo me he puesto a pensar ¿Será que entre gatas ellas son envidiosas y se ponen Ay, miren, miren esa gata con ese pelo ahí todo brillante Y la otra, ay, pues claro, mamita, no es que le dan mi ringo Y la otra, ¿qué? Eso que va a ser mi ringo, son puras extensiones Y la otra, ay, que no, que no son extensiones Es porque le dan mi ringo Porque mi ringo contribuye a un pelo brillante y sano Así una vez me encontré a una vecina Y me dijo, ay, mire, Yoba Mire mi pelo, ¿qué tal mi cabello? ¿Será que me hace falta como un poquito de brillo? Y yo, ¿poquito? No, 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 no Lo que le falta es mi ringo, señora